En el 2022, Arely Senado, Canto para no llorar, fue el dramatizado más visto en la televisión colombiana. La historia de la llamada reina de la música popular alcanzó picos de audiencia de 14,5 puntos de rating. Un punto de rating en Colombia son 280 mil televidentes por encima de otros argumentales como Leandro Díaz, La reina de Indias y El conquistador entre sombras o Villamizar. Este martes, en la franja de 9 y 30 pm, regresa a la pantalla la historia de Levis Henao con una segunda temporada llena de cambios que pretende igualar la repercusión que tuvo en la primera parte. Entre las grandes novedades están los protagonistas, distintos a los de la producción de 2022. En el rol de Arely se estará Verónica Orozco, mientras que en el de su esposo Wilfredo Hurtado estaría Santiago Alarcón, un actor que ha hecho gran parte del canal de RCN y de Caracol. La primera temporada fue protagonizada por la paisa Mariana Gómez, que por compromisos ya adquiridos no pudo estar en la segunda temporada. Mariana estaba grabando La Influencer, estrenada recientemente en Netflix. En esta etapa de la historia, Arely ya tiene su carrera más consolidada y sus canciones siguen siendo un éxito. Sin embargo, su vida personal es un caos. Su esposo Wilfredo termina en la cárcel tras estar infiltrado en una organización criminal, mientras que el artista debe lidiar con Salomé, una colega a la que le abrió las puertas y apoyó profesionalmente, pero que la traicione y se convierte en su enemiga. En este punto, Arely y Wilfredo ya llevan mucho tiempo juntos, están en una posición musical mucho más alta de la que se vio en la primera temporada. Los verdaderos Arely y Wilfredo decidieron valientemente contar mucho más de su vida. Entonces vamos a ver drama de verdad, dice Santiago Alarcón, que casualmente vuelve a ser pareja de Verónica Orozco ya había sido esposo en la serie La Primera Vez de Netflix. Trabajar con Verónica es una delicia, sabemos cuándo jugar, cuándo el otro está triste, nos acompañamos y somos muy solidarios. Y eso hace que el trabajo sea mucho más amable, afirmó Santiago durante el lanzamiento de la producción. Del elenco original de la primera temporada repiten Daniel Mira, Martín Henao, Sebastián Giraldo, Fernando Henao, Victoria Ortiz, que sería Clarines y Luis Eduardo Motoa como el tío Tono.